Bien dice el dicho, la unión hace la fuerza porque es verdad. La primera potencia mundial, los Estados Unidos de América, está compuesto por 50 estados que equivalen a 50 países muy potentes, creando un conjunto muy poderoso. Otra potencia en el mundo es la Unión Europea, que está compuesta por 27 países, a muchos de ellos de alto desarrollo como Alemania, generándose así también un conjunto de gran éxito. En el lado opuesto, en Sudamérica, existen 13 países que funcionan de manera independiente, a los que en alrededor de dos siglos de independencia no han podido salir del subdesarrollo. Han existido iniciativas de integración, pero todas han fracasado o están en camino de hacerlo. Es el caso de ONASUR, Unión de Todos los Países de América del Sur, MERCOSUR, Unión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú, con un agregado no sudamericano-México, Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, un entidad de integración que está funcionando ya por 54 años, o con resultados parciales y pocas probabilidades de lograr una integración efectiva. En el caso de Sudamérica, impiden la integración de los 13 países, las grandes diferencias existentes entre ellos, en los aspectos económico-político, de idiosincrasia y de exacerbado patriotismo. Sin embargo, a la corta o a la larga, no queda otra opción que la integración, para recuperar el tiempo perdido, salir del subdesarrollo y tener voz y voto en el concierto mundial. Llevar el proceso con gradualidad es la mejor opción, para ir cambiando poco a poco. En el mundo funcionan grupos de naciones, que se reúnen regularmente para analizar la situación económica y política. A mi quedar o acordar de ser posible posiciones conjuntas, es el caso de el Grupo de los 7 o G7. El G7 está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea es miembro de facto al tener representación política permanente. El Grupo de los 20 o G20. El G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea, Los 19 países del G20 son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Al G20 concurren gobernantes y presidentes de bancos centrales para discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional, siendo el principal espacio de deliberación política y económica del mundo. El Grupo de los BRICS. Los BRICS es una asociación, grupo y foro político y económico de países emergentes, aunque se ha constituido en un espacio internacional alternativo al GSI, que es integrado por países desarrollados. Conforman los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y a partir del pleno de enero de 2024, se incorporaron al grupo Egipto, Irán, Emiratos, Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Los países sudamericanos deben empezar su proceso de integración dando un primer paso muy importante. Crear el Grupo de los 13 o G13. El G13 estaría conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y la Guyana francesa. El G13 sería en primer término un lugar de coordinación entre países. Se tratarían en el G13 aspectos relacionados con la economía, la salud y la alimentación en Sudamérica, buscando concordar políticas y hasta llegar a posiciones conjuntas o complementarias en temas diversos. Ande política de producción y de comercio, el G7, el G20 y los BRICS se reúnen en lugares alternativos una vez al año, opción que podría adoptar el Grupo de los 13 o G13, quizás aumentando el número de reuniones, considerando sus objetivos. El G13 sería el primer paso para luego empezar el proceso de integración, también de manera gradual con federaciones de países afines, a lo que derivaría luego en la unión como país o UNSUR. UNSUR representaría una respetable población de más de 422.500.000 habitantes. Ande un significativo PBI de al menos 3 billones, se atendó 11.476 millones de dólares. Es el momento de empezar el cambio para lograr el desarrollo y, por tanto, conseguir el mayor bienestar para todos los pobladores de América del Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!